Buenas noches Esta banda se formó un día de primavera Y hoy toca para ustedes, espero que les guste todo La música, todo eso para ustedes Gracias, la gente de Ferro como siempre Aunque yo sea River Gracias por venir No tengo agua caliente en el cabezón No tengo que escribir canciones de amor No ve Que espero resucitar Mientras mira el sol Ojos envidios de ir Ya llega aquel examen del bien y el mal Ya llegan las noticias cruzando el mar No ve Que el mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de vidrio hotel Y este mundo extrañará por cien La película que viene una vez Y este mundo te dirá que cien Es mejor mirar a la pared Ya llegan las postales del Paraguay Ya tienes la valija sobre el diván Te va Te va Te va El mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de vidrio hotel Y este mundo te va Y este mundo te extrañará por cien La película que viene una vez Y este mundo te dirá que cien Es mejor mirar a la pared Debra Te va Te va 今天 Es mejor mirar más y No, no, no No, no, no No, no, no No, no